¡Buen día! ¡Bienvenido! ¡Alguien es tu salsa! Buen día, buen día, buen día, buen día. Espero que estén muy bien, con ganas de pasarla lindo. Hoy hay muy buena cocina. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todos tranquilos? Todo tranquilo. Bueno, ¿qué cuenta? ¿Les gusta esta época del año? Esta época del año me gusta para comer cazuela de calamar. ¡Ay, qué rico! Cazuela de calamares, arroz amarillo o arroz con azafrán y después hacemos unas albondiguitas fritas. Mirá la torta de chocolate, bien chocoladosa, brownie con frambuesas, dulce de leche, esa especie de ganas batida que tiene arriba, que es chocolate puro, con crema. Ideal para golosos. Esto es para golosos. Me encanta. Bueno, ¿todo en orden? Todo perfecto. Muy bien, ¿usted disfrutó anoche lo que contó? Me reuní con amigos y cociné. ¡Muy bien! ¡Uy, potre! ¡Cuántos buenos! ¿Qué hizo de entrada? Las aceitunas rellenas que hiciste hace un tiempo vos que aprendí a rellenarlas con paté y las hice fritas salieron. ¡Muy bien! Como hortalera. ¿Cuántas eran? Porque es una receta fácil pero sorpresiva. Muy bien. ¿O no? Exactamente. Y de plato principal, pochat parece estuvo pochat porque está diciendo... No, 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 no. ¿No lo invita? Vinieron mis amigos de mi pueblo. Ah, pochat no. ¿No quiso probarla? Pochat es del oeste. Claro, esto era de Asunción. Hice un pollito fácil, un pollito al horno con papas. Muy bien. ¿Usted qué hizo anoche? Yo anoche no. El pollo con papa es un gran clásico para hacer. Porque no falla. Después lo hablamos bien. Dale. ¡Vinca! ¡Qué noche la de anoche! Ella tuvo fiesta me parece. No, no, yo con mi pizza. Ah, pizza. ¿La casera o comprada? No, comprada. Ah, delivery. Bueno, muy bien. Es más simple. Comienzo. ¿Vamos con la torta? Sí. Primero vamos a elaborar un brownie. Y para elaborar el brownie, la idea es, vamos a colocar, acá estamos porque hay dos chocolates hoy. Vamos a colocar, por eso chocolatosa, chocolate, este es el chocolate cobertura con manteca. Bien. Yo es para no arruinar el chocolate este también, que no pongo la manteca acá arriba, porque ese chocolate y la manteca juntos se vienen al baño María. Perfecto. Acá, esto lo hicimos así, lo fundimos de esta manera. Apagamos, calentamos agua, cuando casi llega la posición la apagamos, dejamos dos o tres minutos, colocamos el chocolate arriba y no lo tocamos. Ese chocolate queda así. Fundido. Cuando está así, está fundido, ¿se ve? Perfecto. ¿Ven? Sí, sí. Perfecto, sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno. ¿Estás probado, María? Sí, voy a parar. Una vez que tenemos esto, entonces, chocolate, manteca. Vamos a empezar a mezclar. Ahí va. Le vamos a poner al chocolate... Vainilla. Vainilla. La pipeta del mini. Tal cual. Sí, señor. Funcionó, ¿eh? Perfecto. Va muy bien. Sí. Ahora, vamos a preparar los secos. Acá al costado, harina para el brownie, harina cuatro ceros y cacao del amargo. Bien. Hay cacao que tienen azúcar, hay sin azúcar, depende la calidad, hay muchas calidades de cacao. Esto es simplemente, entonces, cacao sin agregado de nada. ¿De acuerdo? Ari, Ari, cuando decías recién el chocolate anterior, me quedó una duda, pero no lo sé a esto, que decías que es cobertura o qué es... ¡Eh, no dije cobertura! ¡Chicos! ¿Pero qué es amargo, dulce, con leche? No entendí esa parte. Este chocolate, el de las tabletitas que consiguen en el súper, le dicen normalmente semi-amargo. ¿El del submarino es? No. Es el del submarino. ¡Bien, mija! Para esta receta puede funcionar el del submarino, digamos así. A ver, ¿el qué? El que viene en libras, ¿viste que viene en libras el chocolate? ¿Eh? No, no lo vi. Yo no compro en libras porque vivo en la Argentina. No, pará, pero la tableta de chocolate, ¿no le dicen en libras a ustedes? No. ¿Qué país vivís? Es una costumbre de mi pueblo, entonces. Su pueblo es morral. Parece que su pueblo fuera en China. ¿Dónde vivís en Oklahoma? Por favor. No, no, nosotros por ahí antes era porque vendría de afuera, no sé. Claro, las libras es una medida... En Londres venden en libras. La libra es una medida de peso, ¿sí? Que bueno, se usaba en Inglaterra. No, para mí el pueblo... Los sajones. El pueblo te va a cerrar las puertas. Nosotros acá compramos en gramos, si ves la tableta mismo del supermercado, dice 450 o lo que sea en gramos. Un kilo de chocolate, 100 gramos. De todas maneras, el chocolate que se puede utilizar acá es el chocolate semiamargo, de las tabletas o puede ser el chocolate para hacer bombones. Bien. La idea es que cuanto más la semilla del cacao... A ver, la calidad del chocolate es lo mismo que decimos siempre. La calidad del chocolate tiene que ver con qué. Con la cantidad de realmente chocolate verdadero que tenga. La semilla del cacao viene del cacao, cuando se dejan fermentar, después se presionan, se muelen y de ahí sale una grasa, un aceite. Eso es la manteca de cacao. Todo el rezago que queda, después se secan, se hacen chips y podés tener entonces esos chips más manteca de cacao. Cuando más manteca de cacao tiene, más puro es el chocolate. Perfecto. Y los rezagos esos, esos chips sin nada de grasa pueden ser el cacao molido. Pero el chocolate tiene el color, ¿por qué? Porque básicamente es esa semilla seca hecha chips, que se le agrega la manteca de cacao que primero se estrape. Perfecto. Entonces, digamos que el chocolate, ah, es cacao más manteca de cacao, sí. Exacto. Lo que llamamos cacao más manteca de cacao. Chocolate con leche, adivina qué tiene. Leche. Azúcar, leche, chocolate blanco, mucho menos cacao y tiene un montón de leche, azúcar, etcétera, etcétera. Y siempre manteca de cacao. Perfecto. ¿De acuerdo? Guardar como. Bueno, entonces, y hay chocolate que es el cacao sin nada de qué, de manteca de cacao, con grasas. Se sacó la manteca de cacao y son grasas. Muchas veces compramos algunas golosinas en el kiosco que no tienen nada de chocolate verdadero por la manteca de cacao. La manteca de cacao es un commodity que es caro. Sí, entonces, la gente dice, ¿cómo hago un chocolate más barato? Bueno, voy a usar otra grasa distinta. Otro sabor, otras propiedades y demás. ¿Se entiende? Para hacer el brownie cualquier chocolate va a servir. Cuanto mejor es el chocolate, mejor el sabor del brownie. Acá el mini me va agregando, acá es una mezcla. Yo no les diría ni que es un batido. Bueno, ¿qué estoy agregando acá? El cacao con la tina a cuatro manos. Exactamente. Qué bien explica cacao. Buah, buah. Hablemos por hablar. Dios santo. No, pero me encantó. Muy bueno. Lo quiero felicitar. Son los nuevos. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Lo queremos felicitar. Está probado eso. Me parece que anduvo muy bien ese barco en el verano. Lo inspiró a ser creativo de una manera impresionante. Muy bien. Qué bien que quedó esa mezcla, maestro. Normalmente creo que vamos a hacer a tres centímetros de base. Dos centímetros de brownie. Eso no está ni enmantecado o nada, no hace falta. Tiene un poquito de manteca para asegurarte el desmolde que no se nos pegue, que sea fácil desmoldar después porque arriba va a tener la mousse. Muy bien. De chocolate. Entonces, si es manteca, va a andar mejor. Ari, todas las recetas y proporciones las encuentran en YouTube, en Telefe, así que las pueden hacer sin problema. ¡Claro! Muy bien. Qué bien. Perfecto. Esta es la base de la torta. Claro. Te iba a preguntar cómo hacés porque acá se ve muy delimitado el lit. Hay mucho límite entre uno y otro. Para que no se mezcle. ¿Arranca o no arranca? Se ve entre el brownie y la mousse de chocolate. Ahora lo va a descubrir en un segundo muy buena pregunta. Es fácil o difícil de hacer. Es buenísima. Ay, gracias, Ariel. Bien, Nico. Muy bien. Te aplaudes, Landoni. Bueno, es una técnica que me habían enseñado cuando uno se capacitaba cómo aprende un adulto en motivar. Como decir, qué buena pregunta, aunque la pregunta sea... Una cagada. Bueno. ¿Cómo? Mala. Para que la persona se sienta motivada. Mala, mala, mala. La metáfora, Mika. Bien, Nico. Muy bien. Dos centímetros de brownie. Sí. ¿Les gustan estas frambuesitas? Sí. Sí. Esas son congeladas. Estas, no les quiero mentir, son congeladas. Están escondidas en la mousse. Sí. Estas son IQF. Quiere decir que de cada una de estas pasó por un túnel de frío, diferentes cositas. Pueden ser otras técnicas, pero van todas separadas y se congelan separadas. Se ponen en la bolsa, entonces después las tenés individualmente. Ah, y no se hace un bloque. Y no se hace un bloque. Si vas a hacer una salsa, por ahí, bueno, no vale la pena, ¿no? Claro. Todo invertís donde valga la pena. ¿Cuánto tiempo las podés tener en el freezer en tu casa? Porque viste que es una fruta de estación. Y en los freezers de la casa lo que tienen es que lo usamos para, los abrimos y cerramos bastante, entonces la variación de temperatura es lo que arruina el producto. Pero normalmente esta fruta tres meses sin problema, después sí empieza a cambiar la temperatura, porque cambia la temperatura porque vos abrís y cerrás el freezer. Sí. Cuando cambia la temperatura, entonces después lo que tiene es que hasta hay gente que dice tiene gusto a congelado. Ah, sí. Bueno, porque se derrite el hielo de la fruta, se vuelve a congelar, se derrite, se vuelve a congelar. Sigamos adelante. Tenemos el brownie. La base. Bueno, la pregunta de Nicolás, ¿cómo es que se define tanto una y otra? Porque esto se va al horno primero. Ah. Vamos a cocinar. ¿Tiempo? El tiempo de cocción va a rondar los 25, 30 minutos. Horno 150 grados. No es tan, no es un bizcocho alto. Es bajo. Se van al horno, entonces que se cocinen. Bien, tiene que quedar húmedo, pero no tiene que salir si lo pinchan con algo, lo perforan con un palillo. No tiene que salir mezcla, tiene que salir húmedo. Bien. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. Esto es como queda cocido. ¿Por qué lo ven así la frambuesa? Y bueno, se cocinan y pierden el agua. Exacto. Pero lo que dan es mucho sabor. ¡Qué bien! ¿De acuerdo? Sí, maestro. Bien, primera parte de la receta. Si quieren, acá ya pueden hacer algo que va a venir bien. ¿Qué? Es darle, sacar el papel para no desperdiciar mucho. No voy a cambiarlo, así no uso otro papel y demás. Bien. Perfecto. Y entonces acá nada más me voy a asegurar, miren, la parte de abajo, que es la que la mezcla de brownie puede salir y entonces ¿qué pasa? Se transforma en caramelo, por eso se pega. Entonces, ¿pero estoy yendo hasta arriba? No. No. Estoy desprendiendo nada más la base, porque si no después va a pasar, es probable que El líquido. Pase mucho el líquido. Estoy desprendiendo esta parte, ¿ven? Sí. Sí, perfecto. Que es la que después me puede complicar la historieta. Perfecto, maestro. Previsor. Adelantas un paso. Sí, pero porque después voy a tener la mousse arriba, entonces manipularla. Ya acá me aseguro que va a salir, pero la dejé en la misma posición, entonces no se nos va a escapar todo el líquido. Bárbaro. Hacemos la mousse. Sí. La mousse está buenísima. Por un lado, vamos a volver a agarrar chocolate y manteca, vamos a poner al baño marí, calentamos agua, apagamos cuando hierve, la dejamos dos o tres minutos, ponemos el chocolate y la manteca arriba. Una vez que eso está, le voy a agregar a ese chocolate... Acá no tiene agregado todavía, ¿no? Tengo chocolate y manteca, a ese chocolate y manteca le quiero agregar ralladura de naranja. Bien. Pero ¿dónde estoy poniendo la ralladura? ¿Puedo ponerla acá? Sí, puedo. ¿En dónde va? Pero también acá, en el ingrediente que va a ser, ¿dónde prefiero ponerla? Sobre la crema. Ralladura de naranja. Fíjense, tengo crema, la receta va a decir, por ejemplo, 400 gramos de crema. Agarro 100 gramos de crema, la pongo en un recipiente, un cuarto de la crema que dice la receta, la coloco en un recipiente, en ese recipiente le agrego la ralladura de naranja y la caliento casi que llegue a ebusición. ¿Eso para que desprenda sabor? Para que dé mucho sabor a la crema. La crema tiene manteca, la manteca fija el sabor y después tenemos sabor a naranja por todo nuestro chocolate. Ok. Chocolate con naranja es un clásico en la gastronomía. Claro. ¿Sí? Queda muy bien el sabor naranja con chocolate. Bien, lo otro que voy a hacer, y ahí ya avanzamos, ahora les muestro, ahí está, perfecto eso. ¿Qué es? Voy a tener gelatina, un poquito sin sabor y agua. Ah, ok. Recuerden esto de cuánta agua le pongo a la gelatina. ¿Cuánta? Son cinco partes de lo que tengo en gelatina. Una cucharita, cinco. Esta se lleva, ¿ven que queda turbia? Sí. Pero si la caliento es transparente. A ver. Ahí está activa, se ve esa turbia, la de al lado, ¿eh? Esta. Sí, perfecto. Ahí se ve, mire. Es transparente. Entonces lo que hago es lo siguiente, ¿está caliente la crema, está caliente y activa la gelatina? Igual la mezclo. Acá no van a quedar grumos porque las dos están calientes. Sin gelatina no se mantiene, ¿no? Sin gelatina, necesitamos que tenga gelatina porque la voy a batir. No es que no se mantiene. Si mezclo igual cantidad de crema y chocolate, se enfría y parece una pasta dura. Ok. Pero esto lo voy a batir. Es por el proceso que va a tener. Bien. Le agrego la gelatina. ¿Qué tengo acá? Chocolate. Exacto. Manteca. Manteca. Manteca, crema, naranja, gelatina. Ahí va. Perfecto. Bien. Ahora necesito que esto se enfríe. Ajá. Te tiene que enfriar. No puede estar caliente para lo que sigue. Entonces lo que sigue es, ¿ves esta crema? Sí. Ni siento caliente ni frío. Está a temperatura ambiente y queda así. ¿Eso es lo mismo que la anterior? Es esa, pero que se enfrió. Le cambia la textura y cambia el color. No es tan brillante porque está fría. Claro. ¿Sí? Entonces, esta crema voy a agarrar, la voy a colocar en una batidora. Bien. Qué rica torta. No. Ahí. ¿La dejás enfriar ahí afuera o de la heladera? Yo la dejé enfriar afuera hoy, pero si estás apurado, podés ir a la heladera y la tenés que mezclar constantemente porque si no se enfrían demasiado los bordes, lo que está en contacto con el bowl. Está bueno. Entonces tenés que ir mezclándola para que se enfríe hasta el corazón y que no se endurezca todo el borde. No se le haga una película. Sí, más que una película es como que quedan duros todo, todo donde está apoyado sobre el metal, que es lo primero que le llega al frío. Entonces vas enfriando, vas aprovechando el frío del bowl, pero mezclándolo que estaba en el centro afuera y se enfría a pareja. Bien. No se endurece mucho. Bien. Ahí va. Batidora. A batir. Máquina. Prendemos. Sí. Voy a prender con... Aguarde, por favor. Arranca o no arranca. Ahí está. Perfecto. Batimos un poquito. Sí. No se va a cortar ni nada. Mientras tanto, puedo agregar la crema ahí adentro. Yo voy a hacer la técnica más simple. ¿Cuál es? Voy a batir la crema tres cuartos y las voy a integrar en movimiento envolvente. Ah, ok. Vos te preguntás, ¿pero puedo ponerle la crema ahí y batir? Se puede. Mirá para no cortarla. Bate la máquina. Ah, afuera tengo más control y punto. Y pastel hombre. La dejamos un minuto. ¿Saben qué es esto? Truce de leche. ¿Celeche? O en mexicano, ¿cómo se dice? Bueno, después lo vemos bien. Usted se recuerda todo. Muy bien. Es muy conocido. Aparte, voy a viajar a México. Yo viajé varias veces y me gusta. ¿Qué fue hacer? Ah, vacaciones. No fue una vez hacer algo, no. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, me contó alguna vez que... Era muy joven. Era muy joven. Y Fabián también en su momento vivió en México un tiempo porque jugaba afuera. Sí, pero yo no estaba ahí con él. Claro. Era en otras etapas. Chicos. En otra administración, hombre, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin acta? ¿La empujamos? Ahí. Ah, no. Si usted pensé que estaba el señor que está en mi casa, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el señor que está en casa? Que apaga las máquinas, las prende. No sé, pero da un miedo eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? A ver, pregúntale a la familia. ¿Es una persona física? No, no la vemos, pero vos te estás prendiendo. Tenés algo prendido y se apaga. Hay un señor en su casa. O de repente a la noche se prende la licuadora y no hay nadie. Bajás y... No me divierte. Para nombre de espíritu, ¿no? Sí, dicen que se llama no sé cómo en mi casa. Bueno, en mi barrio tiene un nombre, pero no sé si es el... Bueno, así me dijo Valeria que no. Pata de algo, pero no. Me dijo que paré, no, no, que parece. Que parece un hombre, pero no, que es un espíritu. Y llama Sodero también. Sí, vestido de azul. Ahí va. Mirá qué sorpresa dulce de leche entro. En el corazón. Porque acá está el espíritu. En toda la base le pones, digamos. No se le prende el televisor por la noche. Sí, porque entonces cuando corto la... Le toca a todos. Cuando corto la torta, entonces tengo dulce de leche en todos lados. No hay pelea. En mi barrio se mueve la cama, maestro. ¿Y quién es? Se toman el vino y se mueve la cama. ¡El músculo! Tito. Tito, sí. Tito tiene esa... Ah, Tito, no. ¿Cuánto dulce de leche, maestro? ¿Le gusta ahí? Sí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ya está el batido. Escuché algo que le decía a Javi, algo de la sábana. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y ahora? ¡Perfecto! Ahí va. ¡Miren! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, qué buena textura! ¡Se lee! ¡Hola, Mu! Eso está... ¡Hola, Mu! ¡Muy bien! Ahí está. ¡Hola, Mu! ¡Ahí va! ¡Hola, Mu! 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 ¡Qué barro, me acuerdo! ¿De qué te acuerdas? Eso, me acuerdo, fue una fiesta y era sidra libre. ¿Sidra? Bien. ¿Y cómo volviste a tu casa? Me acuerdo de esa la... Nunca más tomé sidra después de eso. ¿En los 80? Sí, no. Y sí, los 80 y pico, sí. Avanzados. ¿Salía mucho en los 80? No, mucho, no. Lo normal para una persona de esa edad. ¿Cómo lo teníamos? Todos los días. ¿Te divertiste esa noche? Sí, pero... ¿Tenía un Taunus, maestra? Nunca tuve un Taunus. Me prestaba, no tenía auto. R12, ¿no? El R12 Bordeaux, que era de mi hermano. Bien. ¿Me prestaban entre hermanos, sí? Era de verdad, a mi hermano le compraba un auto, a mí nunca. No, ¿en serio? Sí, pero bueno, está muy bien. Eran las circunstancias de la vida. Ahí está. Y me lo prestaba, me lo prestaba. Bien. Bueno, eso es importante. Bien. Sí. ¿Y nunca más probaste sidra en tu vida? No, mentira, sí. Ah. Pero me acuerdo que muchos amigos y amigas esa noche... Se pasaron. Se pasaron de sidra. O sea, vos no. Yo fui el único que no, porque... Manejaba, era el conductor asignado. No, no, no. No me acuerdo. Si se maneja, no se toma eso desde ya. Claro. Ahí va. Ahí va. Qué buena preparación. Cuánta bomba. Tremendo. Brownie en la base. Arriba la chocolatosa. Sí. Y dulce de leche en el centro. Tiene razón, mire, es chocolatosa. Uy, ya. Esta yo después, lo que me sobra... Con frutillitas. Le pongo dulce de leche o queso crema abajo, unas frambuesitas y me quedaron. La mezcla esta arriba la enfrío y mientras que miro chips... En una copita. Me pongo chips con poncharelo y son venker. ¿Pero de qué año estás hablando? Y eso viejo, ¿no? Sí me suena. Ahí está. ¿A quién le gustaba hacer poncharelo o el otro? A mí me gustaba la onda de ponch. Y somos latinos. Erick Estrada, ¿verdad? Erick Estrada. Y John Baker, no me acuerdo quién era. Y el capitán. Brigada A. Miraba, estaba la tarde. Miraba un poquito. No era tan fan de Brigada A de Mario Baracos. Los magníficos. Ah, mirá. Eso es 80 ya. La camioneta estaba buenísima. La camioneta sí no le gustaba viajar en avión. Sí, a Mario Baracos. A Mario Baracos. Murdo, que era amigo de Murdo. Murdo, que era el más loquito. Ay, este loco. ¿Cómo está eso? Tremendo. Manjar. Está rica ahora. Esto es magnífico. Va a estar riquísima cuando esté fría. Fría, muy bien. Señores, a la heladera. Va a prender, ¿por qué? Porque tenemos que, para que prenda la gelatina. Claro. La enfriamos. De un día para el otro. Siempre estos postres de un día para otro van bárbaros. ¿De acuerdo? Bien. Sí, perfecto. Bien. Ahora, vamos a seguir. Vamos al desmolde. Qué rico. Pasó un día. Sí. Los tiempos en la tele son rápidos. Sí. Un día después. Vamos, vamos, vamos. Ahí llegó. ¡Qué grande peluca! ¡Bien! Ahí abajo. Sí. El de ahí arriba para el calor. Perfecto. Y el de abajo tira aire frío si no activamos el calor. Supongo. ¿Y es el capo ese? Este es del capo, del peluquero más codiciado. De Telefe. Y de todos los canales. Allá lo veo sentado mirando el uso de su... Es instrumental. El hombre que jamás duerme. ¿Cómo jamás duerme? ¿Cómo jamás duerme? No duerme. ¿Sale? Bien. Vamos a ver si el team había hecho así. ¿No? Señoras y señores. ¿Hay que invocar? ¿Nos encomendamos? No, porque tengo el secador. Ah. Sí, invoquemos. A ver. Atención. ¿Se pegó? No, apenas. Apenitas. Apenas. Es normal esto. No, y la voy a arreglar igual. No se haga problema. Es la primera vez que me pasa. A ver. A ver. Pásale secador. Una muy buena técnica la del secador, ¿eh? Sí, es lo mismo, pero es más susito. A agarrar un trapo. Nada. Un trapo mojado con agua caliente y a mollarlo. Corte y confesión. Ahí está. Atención. Momento cumbre. Tres. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Qué linda es! Sí, les voy a decir algo que ustedes ven acá arriba, por eso le estoy haciendo. Peinala para la foto. En el armado de esta, el dulce de leche se puso en copos. Ah. Y los copos son altos, entonces no la cubrió el chocolate. ¿Se ve acá? Sí, se ve en alguno. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Este, mire, si toco, es el dulce de leche. Por eso en el disco, yo hoy la puse en disco. Todo el dulce de leche fue un disco en vez de copos. Claro. Con el disco también me aseguro que todas las porciones tengan dulce de leche. De verdad. Si ustedes miran... Acá mira, se ve. Se ve el dulce de leche acá. Atención. Ven en el medio. En el corte de transversión. Entonces, en esto se ve arriba, entonces la tenemos que alisar o le pones algo por arriba. Qué rico. ¿Sí? Bien, maestro. Esto lo decidió, ¿quién decidió? ¿Reyes? ¿Que fueran copos? Sí, fue el... Ah, fue el chino que no está. Acá siempre decide el que no está. Claro. Son como dice... Que sí, Denise Eva. Adi, son como dice Guillermo Nader, tropezones de dulce de leche. Sí, es una palabra que viene del oeste. El tropezón de... Experto, tropezones. ¿Del oeste? Ah, la levanto y chau. Perfecto. ¿De la costa oeste? No, del oeste, provincia de Buenos Aires. Ah. Qué pita tiene eso, maestro. Atención. Ah, no, pero yo la entendí mal. No, no, perdónenme. La voy a decorar un poquito. Bien. A ver, es vata. ¿Crema? A ver, es vata. Dice que le va a poner un poquito de crema. Mirá, qué rico pica eso. Ay, cazueche, tenemos que largar con la cazuela cuanto antes. Va. Vicky. Mirá lo que sé. ¿Qué técnica usás para eso, Ari, de la olita? Como una gotita, sí. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Sin presión, ¿no? ¿Cómo sin presión? Claro, no tenés que apretar mucho. Va como en el aire. ¿O cómo es? No, no, estoy apretando, si no. ¿Cuándo bajás? No, presión normal para que salga la crema, si no, no sale. Ahí va. Voy para adelante y vuelvo para atrás. Adelante y atrás. Ahí bajás. Exacto. Ahí está. Ahí está. Eh, 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 eh. O chat. Ahí va. Qué linda que da. La musa y la crema, sucunda. Eres una ola que voy a comer. Bueno, ahora. Está contento. Por favor, el micrófono. Nos faltaba su voz. ¿En serio? La canta. A ver. Es de su época. A mi amigo. Sí, es de la época de él. Hola, profe. Hola. A ver, cante esa. Las olas y el viento. Las olas y el viento. Dale. Dale. El río del mar. Hay picnic. Porque trajo mantel. ¿Arranca o no arranca? Se hace tiritar. Y se mueve así. El viento y la arena. Sucundum, sucundum. Dale, ya sabes. Es el primer cantante tímido de la televisión. No, pero para. Lo inhibe la cámara porque recién la cantabas. Quiere cantar pero no le sale. Yo quiero hacer un pedido. Tiene que por lo menos estudiarse dos temas, mínimo. ¿Cuántas oportunidades? Dale, Landoni. Ni la sabe. No te entiendo nada. No, perdé la oportunidad. Bueno, muy bien. La verdad que los felicito. Me encantó. Pero esta parte no se va a ver. Sí, sigamos. Uno, dos, tres. Contaron los piquitos, ¿no? Sí. Perfecto. Un poquito de dulce de leche por ahí. Algunas frambuesitas. Si no tienen frambuesa, yo no quiero ponerle porque tampoco quiero exagerar. Perfecto. Un toque verde. Un toque saludable. Unas mentitas. Qué locura es. Qué linda queda. Ahí. 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 Ahí va. Ahí. Ahí. Para Pepo. Ahí está. Ahí. Hermosa. Excelente, maestro. Ya está. Esta me sobró. ¿De acuerdo? Muy bien. La torta. Agarran, por ejemplo, esta la armamos. Señoras y señores. Cortando la porción más deseada. Estas cortas, cada vez que corto, lo tengo, si no quiero manchar toda la crema arriba y demás, tengo que qué. Limpiar el cuchillo. Y él, mi cuchillo. Mi problemita nada más es que mi plato es profundo. No es recto, ¿se ve? No. 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 El mini corta y yo empiezo despacito a hacer la cazuela, si no, no vamos a llegar y tenemos que empezar con el arroz también, ¿no? Ahí es. Bueno, vamos. Entonces, para la cazuela, un poquito de aceite. Sí. Un disco, una cazuela en sí, es lo típico, también son las de barro, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, vamos a colocar aceite, cebolla, base de nuestra cazuela, con morrón. Bien. Le ponemos un poco de sal para favorecer esta pequeña cocción y ahí Pepo va a estar cuidando por ahora eso. Tenemos, sí, lo que voy a aprovechar es para que los condimentos se cocinen bien y queden mejor. Le pongo orégano, ají molido, pimentón. Ahí va. Se va, había una piedrita, pero es de pimentón. Se van ahora a deshacer. Quiero que se cocine bien, ¿sí? Ese pimentón. Por ahora Pepo cocina eso durante unos minutos. Bien. Todos tienen su porción de torta. Sí, maestro, una locura. Muy bien. Perfecto. Lo veo cabizbajo al señor Landoni hoy. Lo veo en una mañana complicada. Nada más lo veo en una mañana complicada, Pochata. ¿Por qué? Somos compañeros. Por ahí se quedó pensando en las relaciones. ¿En cuáles? Está bien hoy. ¿Qué le pasa? Muy bien. A nuestro helado maravilla. Está muy bien. A ver, Pochata, no agrega a su compañero. Nada más. Muy bien. Vamos a agarrar este. Esto es solo arroz, arroz blanco. Esto es para el salteado del pastel. Perfecto. Vamos entonces a hacer nuestro arroz para acompañar nuestra cazuela. Ahora, estamos con la base de la cazuela que se cocina un ratito. Por el otro lado tengo aceite. Ahí dale fuego, Pepo. Necesitamos fuego con todo y cuidarla. A fondo. Entonces, tenemos aceite. Voy a hacer un simple arroz para acompañar la cazuela, donde no voy a poner muchos ingredientes. Tengo aceite, arroz y lo voy a calentar un poquito. Así, ligeramente que se mezcle con el aceite cada grano y se caliente. Tengo que ver que en el recipiente de cocción se pone más blanco el arroz. ¿De acuerdo? Sinónimo que está caliente. Muy bien. Sí, igual como tengo uno adelantado. Prefiero las cosas que no... Ahí va. Muy bien. Ahí vamos. Ari, esta torta chocolatosa es un escándalo. Es un escándalo. Es riquísima. Riquísima. Para un goloso. Muy bien. Suave, fresca, rica. Muy bien. ¿Ve todo esto? Una cinta, por favor. Atención. Estamos ahorrando. Ahí. Muy bien. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Vamos bien. El arroz. Tenemos agua preparada. Perfecto. Ah, un minuto. Bueno, vamos calentando el arroz. Tenemos los vegetales. Quiero cocinarlos un ratito previamente. Cuidado. Le pongo extracto de tomate. Digo, cuidado, que hay que cuidarla para que no se queme el extracto. Puso una cuchara. Ahí. Muy bien. Extracto. Vamos, bárbaro. Bueno, para la cazuela, entonces, que tome buen sabor esa parte. Perfecto. Esperá, esperá, esperá. Perdónenme un segundo. Sí. Ahí va. Pesa mucho. Perfecto, maestro. Ahí está. Y me quiero comenzar. Ahí va. Ahí va. Te lavo las manos. Ahí va. Muy bien, maestro. Perfecto. Muy bien. Qué olorcito sale del disco, ¿eh? Los vegetales. Tremendo. Bien, ese es el fondo para la cazuela. Entonces, sí, vemos que pierda. Eso tiene que ya tener mucho sabor. Por eso es ají molido, orégano, pimentón, sal, un poquito de pimienta sin ningún problema. Ahí va. El arroz se calentó. Cuando se calienta el arroz, entonces, tenía la medida del arroz, ¿dónde? ¿Dónde tenía puesto el arroz? Atención. Ahí, a la izquierda. Perfecto. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo? Bueno, todavía el arroz no lo vamos a... Ahí se empezó a calentar bien. Entonces, sí, dame, dame, dame. Deme, dame, dame. Cocina, ¿verdad? Digo. Vamos a hacerlo. A ver. Atención. ¿Estás muy pegriloso? Está medio. Mirá, uno. Atención. Y dos. Misma cantidad. Una de arroz, dos de líquido. Ahí estamos. Sí. Bien. Y en este caso, voy a agregarle un poquito de colorante. Bien. Que no es colorante, es colorante, pero no es cualquier colorante. Ahí está. ¿Qué es esto? Azafrán. Azafrán. Bien. No lo agregué antes porque estaba muy caliente y corro el riesgo en el aceite de quemar el azafrán y quebrarle el sabor. Perfecto. Entonces, es una especia delicada. Entonces, ahí está. No solo que da un calor espectacular, sino es el sabor. Sí. Porque si fuera por color, podría utilizar cúrcuma y punto. ¿Vieron que está hirviendo? Sí. Vamos a tener un papel. Vamos a tapar o la tapa de la cacerola. ¿Sí? Yo normalmente pongo el papel más la tapa porque no quiero que evapore líquido. Lo que quiero es que se cocine y el arroz absorba el líquido. Entonces, vamos a ponerlo así. Tiene que hervir, pero mucho más bajito. Vamos a superponer dos hornallas. Vamos a poner el fuego bajo, a mínimo. Ahí va. Ahí. Un poquito. Es mucho todavía. Que la posición sea imperceptible y que se cocine 20 minutos. Bien. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿No hay problema con eso? Muy bien. Vamos. Ahora. ¿Vinito blanco? Miren, ya que tengo... Porque la verdad que la cazuela tiene los condimentos que tiene que tener. Le pongo un poquito de azafrán también. Mucho sabor. Perfecto, maestro. Ahora sí. ¿Vino blanco seco? Vino blanco seco, Mica. Botella abierta. Botella muerta. Muy bien. La cazuela de calamares es típica de muchos lugares. Donde básicamente en toda Europa, en Asia, en diferentes lugares. Conocemos la cazuela o la zarzuela. En alguna época estuvo de moda decirle zarzuela de calamares. Ah, mirá. Porque en España se iba a ver, estaba de moda la zarzuela. Claro. Y lo típico era ir a ver la zarzuela y después ir a comer la cazuela. Entonces terminaban diciendo, vamos al teatro y después nos vamos a comer una zarzuela de mariscos. Bien. Porque habían ido habiendo, ahí era típico la cazuela, comerla después de ir al teatro a ver zarzuela. Zarzuela de mariscos, cazuela de mariscos, mismo plato, mariscos, calamares en salsa. A por ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, hoy es de calamares. ¿Vieron que puse el vino? Sí. Si lo dejo evaporar un ratito. ¿Saben qué son estas? ¿Qué son? Miren. Tentáculos de calamar. ¡Mirá! ¡Qué rico! Estoy usando el calamar, todo el calamar. ¡Qué rico! Compré, hoy la verdad que compré los tentáculos, compré las aletas y muchos dicen, está bárbaro, con eso la podemos hacer y punto. Sí. ¿Ven las aletas? Sí. Sí. ¿Eh? Y me guardo los tubos justamente para hacer rabas. Claro. Bueno, en este caso no. En este caso vamos a hacer una buena cazuela. Bueno, maestro. Los tubos, los agrego acá y les quiero, miren, ¿eh? La parte blanca. ¿Por qué es blanco el tubo? ¿Por qué? Porque está pelado. Sí. Lo limpié. ¿Y lo cortás como? Y acá, hoy compré, hoy les digo en serio, no conseguí los calamares enteros. Bien. Compré tubos por un lado, ahora les muestro cómo se cortan, aletas de calamar y tentáculos de calamar. Perfecto. Los tres productos que va a tener nuestro plato. Bien. De acuerdo, dejemos que se empiecen a calentar y en un minuto les muestro cómo los corté y cómo los hice. Perfecto. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Vamos con el fuego ahí. ¿Tenemos tapa de este recipiente, Mini? No, no. No. Bien. No quiero tapa. Me va. Perfecto. Bueno, pero miren, miren esto, miren esto. Yo quería la tapa simplemente para acelerar la cocción en la tele. Pero normalmente lo que vamos a estar haciendo ahora es no agregarle por ahora líquido. No le voy a agregar líquido. Solo el vino que le pusiste antes y nada más. Por ahora, porque les quiero mostrar algo en un ratito. ¿Puede ser? Sí, maestro. No le voy a agregar líquido. Bueno, muy bien. Mientras que estamos haciendo eso, les cuento. ¿Saben qué es este? Algo picante. Un ají amarillo, el mirasol peruano. Y este es el ají amarillo. Claro. Seco, fresco. Fresco, seco. El mismo ingrediente. Seco, cambia el sabor, es muy rico. Fresco también es más fresco, le da, tiene sabor a fruta y demás. Lo que voy a hacer hoy es lo siguiente. Vamos a agarrar un recipiente. Muy bien. Voy a hacer, vos decís, pero ¿qué tiene que ver esto con la cazuela o la zarzuela? Nada. ¿Sí? Voy a hacer un pastel de entrada de papa y pozo, pero que la papa quede condimentada muy rica. Bien. Voy a colocar aceite mezcla. Bien. En el aceite mezcla, ¿cómo trabajo con estos ajíes secos? Los tengo que hidratar antes. Les hago un cortecito. Cuando digo un cortecito, puedo hacerla así, miren. Bien. Los coloco en agua y los dejo de un día para otro. El agua penetra y entonces los ablanda. Una vez que están blandos, lo que puedo hacer es abrirlos y con una cuchara le saco el interior. Ari, si yo... Con la cuchara también, fíjense, es la técnica para limpiar rápidamente estos ajíes y que no queden con las semillas. Señor. No, decía que el que está seco, si lo tengo que usar, no sé, medio rápido, ¿con agua caliente sirve o lo están arruinando? Sí, lo podés poner en agua caliente, hidratarlo en agua caliente, le sacás más sabor. Ah. Pero bueno, sirve siempre con agua caliente, otros los tapan y los ponen en el microondas, otros le agregan el agua de la jarra térmica y demás. Perfecto. Bien, para este plato entonces, ajíes, ¿vieron que le dejé las semillas? Sí. Las saqué pero después se las dejé. Bueno, voy a hacer así, aceite, un poquito de cebolla, vamos a incorporar los ajíes, fresco y el rehidratado, ají mirasol y el rehidratado y un poquito de ajo, sal y vamos a este producto no a dorarlo, a sudarlo, no lo vamos a pinzar, lo sudamos y punto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos cebolla, ajo, aceite de mezcla y los ajíes amarillos. Si vos no tenés ají amarillo y querés hacer una salsa amarilla, pondrás el morrón. Perfecto. Y algún ají picante, ¿sí? Esto no es que es muy picante pero tiene un picor. Está bueno. ¿De acuerdo? Sí. Bien, ahora vamos a mostrar esto pero antes hagamos una cosa. Vamos, vamos, vamos acá. Ahora vamos a ver cómo andamos allá. El calamar tarda 20 minutos en cocinarse. A un fuego, ¿a qué temperatura? Que esté hirviendo, nada hierve a todo lo que da, en ebosición imperceptible. Muy bien. El calamar básicamente cuando uno come una ensalada vietnamita de calamares, por ejemplo, vos ves que, o mismo en algunos platos japoneses, que se calienta y nada más. Entonces, el calamar se cocina en un minuto. Para hacer una ensalada de calamar, sumerjo en agua hirviendo con sal el calamar, ya cortadito, lo retiro, se vuelve blanco, se encoge, muerdo, es crocante, no es un chicle. Bien. Si ese mismo producto lo dejo 3, 4 minutos, es un chicle. Entonces lo tengo que recocinar. Es decir, la cocción del calamar es, para que vuelva a ser tierno, la cocción del calamar es, o blanqueado rápidamente, cuando lo dejamos un poco más de tiempo, acá no lo puedo blanquear porque quiero que el calamar le dé mucho sabor a mi cazuela. Entonces, la opción va a ser blanquearlo, blanquearlo rápidamente o cocinarlo 25 minutos. Bien. Si la cazuela la cocinás 50 minutos, una hora y media, el calamar como va a estar tierno, pero va a perder la textura. Bien. No va a tener nada de crocantes, va a parecer una esponja, un algodón. Lo vas a comer sin textura. A mí me gusta que tenga cierta textura, que disfrute como apenas poder morderlo sin que quede chicloso. Bien, bien, bien. Queda impecable. Miren cómo van volviéndose. Claro. Ahora los vamos a presentar, ahora los vamos a cortar, les vamos a mostrar. Bueno, tenemos acá, entonces, ¿qué es esto? ¿Te pones un guante mini? Sí. Ajíes. Bien. Los ajíes. Sí. Les vamos a agregar un poquito de aceite neutro. Ya tenían en el salteado y voy a procesar. ¿Qué hay a la derecha? ¿Qué hay? Atención. Papa. Puré de papa. Ah, mirá. El puré de papa. Vamos a mezclarlo. A ver, mucho papa. Con el ají. En su origen, este plato es típico, estamos inspirados con los hermanos peruanos, se llama causa, causa alimenea. Entonces, la causa alimenea se hace con un tipo de papa que se llama papa amarilla. La papa ya tiene color amarillente. Esto es adaptación. Se condimenta con aceite, con un poquito de limón, un poquito de ají amarillo y... ¿Pero va a quedar súper picante o cuando vos lo comas no queda más suave? Es tranquilo, no es algo picante. Ok. La salsa con el mirasol no es súper picante. Ok. Vamos entonces, Mini. Tenemos un montón de puré, ¿eh? Bueno, van a comer todo. Va a ser abundante. Sal. ¿Quieres sacar un poquito mejor? Por las dudas, después prefiero agregar... Acá, acá. Bueno, listo. Ahí va. Ahí vamos a andar. Retiramos la papa. ¿Y ahora? Estoy... Ah, sí, tú me la probé. Perfumar el puré. Este simple puré lo comés frío y es exquisito. Ah, ok. Porque es un pastel de papa frío. Por eso se le pone cosas frescas. Claro. Normalmente la causa, ¿sí? Va con algunos mariscos. ¿Con qué le gusta a usted la causa? La de pollo es riquísima. La de atún. La de atún. Pero usted me habla del atún fresco. Claro. Bueno. Nosotros ponemos atún de lata, que es lo que más tenemos y demás. El Mini va a ir mezclando, ¿sí? Para integrar bien eso. Yo ahora vuelvo cuando él lo tenga mezcladito. ¿Vieron que se la dieron? ¿Quién le dio la papa? Quiero saber. Traigo el pizza puré. Sí, por favor. Atención. Es rico, Ari. ¿Quién le comé la papa? Papi. ¿Quién la hizo? Tomá. ¿Qué pasó? No, no. Que la papa está... Vamos a... Vamos a... A la papa la vamos a pisar con el pizza puré para que quede fina. Bien. Porque si no van a quedar... Sería con tropezones de papa. Claro, con tropezones de papa. Es otra receta que otro día se las voy a mostrar. Sin problema. Perfecto, maestro. Bueno. A ver. ¿Qué tengo acá? Atención. El tomate para acá. Y este para la causa. Ah, esto es lo que les quería mostrar. Miren. Miren la cazuela. ¡Ay! Yo no le agregué líquido. No. ¿De dónde salió el líquido? ¿De los calamares? El calamar largó un montón de líquido hasta cubrirlo. Por eso no le agregó. Por eso no le agregué. Si no, después tengo que cocinarle un montón. Queda como una sopa y está... Y decís, sí, pero si yo la quiero cocinar como vos 30 minutos y que quede más como un chupín. Me queda un montón de líquido. No le agregues caldo. Ok. ¿Me entiende? Quería mostrar eso. Entendido. Perfecto. Como es con tomate, le agrego el tomate. Normalmente la cazuela estamos acostumbrados a que sea con tomate. Con tomatito. Hay cazuelas que son con crema. La crema y quedan muy ricas también. Bueno. Pepo, le agregamos ya unas cervejas. Perfecto. La vamos a tapar, que hierva y después vamos a condimentar. ¡Tremendo! Para el pastel, miren, la voy a perfumar con... No le voy a agregar el de oliva. Simplemente al pastel le vamos a agregar una cervejita. Al pastel que voy a hacer de papa, ¿se acuerdan? Sí. ¡Esperado! Se encienden las cervejas. Bueno, es lo que digo. No es bueno esto. No es bueno, la cerveja no se va a quemar, pero el aceite sí. Y si yo pruebo y presto atención, ¿qué pasa? Digo, tiene un sabor ahumado. No, un sabor a quemado. Ah. Del aceite que se prendió fuego. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo evito que se prenda fuego? Si el producto está mojado y puse aceite, en cuanto le da penitas la llama, se prende fuego el aceite. Entonces la única forma es retirar del fuego, esperar que se fríe un poquito, mezclar fuera del fuego y después volver sin mover. Bien. Que el agua se vaya arriba y que no vaya aceite y agua a la llama. Perfecto. Ahí está. De acuerdo. Bien. Vamos a enfriarlo. Ahí va. Cebolla morada. Cebolla morada apenas. Apago. Es como normalmente en este pastel, muchos ven que la cebolla lo que hacen es pasarla por agua caliente. Cebolla, agua hirviendo, un segundo la sacan y ya está. Es como sacarle la agresividad que puede tener. Bien. Bien. Vamos entonces a hacer otra parte acá. Sí, Pepo. Gracias. Miren. Pollo hervido, pollo al horno, las sobras del pollo a la parrilla. Todo desmenuzado. El que hizo Nico te sirve para hacer el cerebro. El que hizo Nico para los amigos le sirve. Lo que sobra, está bueno. Bueno, muy bien. Pero lo que sobra que esté en buen estado. Sí, por supuesto. Un poco de zanahoria, un poco de morrón asado, cortado en cubos. La zanahoria rallada fina. Un poquito de cebolla de verdeo. ¿Sí? De verde. Y necesito ponerle acá mayonesa para ligar un poco este relleno. ¡Ay, qué rico! Bien. Perfecto, Trisette. ¿Cuánto sabor hay adentro? ¡Bien! Eso es para... Este es el relleno del pastel de papa. La papa que hicimos, que preparamos, el puré bien pisado, más la mezcla, empieza a quedar acá. Pero original, ¿no? Para nosotros. Está bueno para cambiar un poco. Es un clásico, ¿eh? Sí. Esta, ¿usted se acuerda de la historia de la causa alimenia? El chino me contó una que está muy buena. Es la de San Martín, por la causa. Por la causa. ¿Cómo es? Cuéntela. Cuéntela a la cara. Nos interesa, queremos saber. Soy mal alumno. ¿Qué? ¿Me la contó el chino? ¿Me la olvidé? ¿Cómo te lo vas a olvidar? Claro al chino. Ay, no. Porque quiero que la cuente un peruano, ¿eh? Para que... Pero que venga con la idea finca. Ahí está, ahí está. No te vayas por las ramas. ¡Chinito! Necesitamos. Bueno, la historia de nuestro gran amigo San Martín, libertador de América, ¿eh? Bueno, la historia dice que, bueno, no había plata. En la época de la campaña, digamos. La campaña... Libertadora. Libertadora. Entonces, lo único que había era papa. Entonces, le ofrecen a San Martín, le dicen por la causa. Y ahí quedaría causa libre. Le ofrecen un puré condimentado con el ají amarillo, con alguna cosita. Le dicen, mi general, esto es por la causa. Lo resumió. Era como un premio. No lo quería para comer. Ah, no había, era el único que había. Era lo que había para comer. Ok. Sí. ¿Y otra historia tiene? Porque dijo una historia. No, la próxima, en el próximo programa. Es una versión telegrama, la del chino. Lo da en capítulos. Al final lo terminó contando usted, maestro. Ahora, porque el chino es el que hace el resumen demasiado corto, que no se termina de entender la idea, ¿viste? Bueno, pero porque es un historiador nato que da el dato concreto y el que es verdadero y exito. No se va por las ramas. Está muy bien. Ahí va. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Lo vas a hacer, maestro? Adentro. ¿Cómo están esos pollitos? ¿Te gustó o no te gustó? Es una sobra cumbre. Ahí va. Relleno de pollo. Morrón, zanahoria. Bien. Dos. Voy a... Está todo cocido el pollo, es lo que va a llevar adentro, ¿se entiende, no? Sí. Voy a probar un poquito esto. Y... Va bien. Va bien. Un poquito de limón. Como verán, tiene que estar con sabor. La causa, la papa amarilla, otra de las cosas que tiene es una gran textura. Queda más dura. El puré. Ah, ok. Es riquísima. Papa amarilla. Muy bueno. Bueno, acá cada uno puede crear. Le querés poner el ajo asado, picadito, el sabor que quieras. Estamos inspirados en una receta. Ahí va. No es que respeto... La original. La... Tal cual. Estos, a partir de ahí, vieron que hacen como algunos, por ahí los vieron en algún restaurante de esos de fusión, hacen como un nigiri de esta papa y arriba tiene el filet de atún. Ah. De aleta amarilla. Y arriba otro, una patita de centolla y otro, un camaroncito y otro, un pejerrey sudadito arriba. Bueno. Una degustación, la base de la causa, con pescados arriba. ¡Genial! Bueno, es rico. Es... Inspira para hacer esas cosas. Está bueno. Perfecto. El mini me mira y yo lo miro a él. Sí. El mini está como supervisando. Y sí, sí. Él acá se ataca con su... Se va. Peruanidad al máximo. Sí. Mirá. Esta la hacen en el restaurante, en su restaurante, en la pollería. La que más piden, Ari. ¿De qué? Pollo. Muy bien. Y usted aprovecha todo el pollo que le quedó. Sí, también. El pocito que no vendió hoy, mañana va a la causa y está buenísimo. Aparte el pollo asado a la brasa. Más condimentado. Más condimentado. Tiene el negocio armado el mini. El mini. El mini es el empresario... Stop. Number one. Number one. Un día tiene que traer un pollo para... Sí. No, porque... Gonzalo, muy mala pregunta. ¿Qué preguntó? El mini después le va a ir a hablar al director. Agarra el cuchillo cuando lo vaya a ver. Ay, no. Es de los buchones. Ari, ahí lo pusiste todo en un molde sin base, ¿no? Sí, para presentar rápido, chicos. Podría ser un molde redondo y lo doy vuelta después, pero con un papel en el fondo para que se desmolde. Ajá. ¿Sí? Pollo, vegetales. Qué rico. Ahí está. Ahí va. Qué original esta receta. Sí, me gusta. Es muy fresca. Está buenísima para cualquier momento. Como una entradita. Sí. Lo sentimos en Lima. Ahí está. Alguna vez la hice para... Por ejemplo, en Semana Santa con atún. Claro, sí. Esto mismo. Entonces... De acuerdo. Son buenas recetas. Son ricas. Si no te gusta la cebolla, le podés poner el apio. Sí, los que quieran ir a comer rico, visitar la ciudad de Lima con un tour gastronómico. Muy buena gastronomía. Me encantaría conocer Perú. No, mucho escondimiento. Lo voy a llevar. Algún día lo voy a llevar. Uy, me muero el aire. No, 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 no. ¿Cómo vas a Perú? No conozco Perú. Tenemos que hacer un viaje todos, maestro. ¿Por qué no? Bueno, ahora después voy a hablar con el embajador. Si lo conocés, decir al embajador que estoy promocionando Perú. Yo me prendo. Después nos vamos para Cusco. ¿Vos trabajaste? Después nos vamos al norte. Sí, pero a Perú. A Perú me encanta aparte. Sí trabajé, pero me gusta. Al norte, buenas playas, lugares para el ser o para estar en el lugar paradisíaco, en playas divinas. Y está en Machu Picchu también. Por eso hablamos de Cusco. El Camino del Inca. En Cusco salimos y ahí después ya nos hacemos el Camino del Inca. A ver, 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 a ver. Pepe, Pepe. Hacen todo eso. En las vacaciones. Es Cusco hay buenos lugares para salir. Algún día vamos a tener vacaciones. Teníamos que hacer este programa desde otras partes del mundo. Sí, re. Chicos, hago, estoy haciendo como un sándwich. Ajá. Puré abajo y arriba. A ver, ninguno va a decir que la papa estaba mal pisada. No, no, no lo voy a permitir. No te apuré. Hola, Juan Carlos. Estos pedacitos son tropezones que nuestro amigo, nuestro productor gastronómico le gusta que haya la palabra tropezones. Tropezones de sabor. Qué elegante. Es muy del oeste. La palabra. Es como el tropezón el día que se cayó allá en el pasto. Es un fanático de los tropezones. Sí, sí. Colecciona, ¿no? Colecciona, tropezones. Bueno, después limpiamos el borde. ¿Les gusta hasta ahí? Divino. ¿Te gusta lo que dice? A ver. A ver, a ver. Poné la mayo. Exacto. Atención. No, a ver, nada, chicos. Estoy haciendo una técnica que me enseñaron en Arabia Saudita. Opa, qué lejos. Esa técnica hasta ahí quedé. ¿Saben qué tengo acá? Sí. Huevo. Huevo. Y acá... Mayonesa. Mayonesa. Huevo, mayonesa condimentada. Qué rico eso. Sí, tal cual. Perejil o cebollita de verdigo. Perfecto. Huevo duro rallado, ¿no? Sí, señor. Buena mezcla para hacerse un sanguchito con el pan lactal. Pum, pum, pum. Sanguchito de miga. Adentro. Y adentro, tal cual. Atención. El toque que le faltaba. Lo que pueden poner es unos palillos abajo para que no se baje el molde. Coronados de sabor. O juremos. Qué rico. Qué gana de enervar ese plato. Con la causa, maestro. El profesor, el historiador Reyes, hoy... General del sabor. Ah, esto es para que no se baje. Bueno, era una idea. Gracias, Pepito. Está bien, igual no voy a hacer fuerza, Pepo. No sé si aportaste demasiado. Pero ¿por qué, pobre Pepo? Después llora, tuve. Pero no fue él. Pobre Fabi. Atención. Sí, fue él. Bueno, sí, pero no mandó él. No sé si aportaste demasiado. No lo defiendas, Mica. ¿Manda mensajes al programa? Vos que te dolió. El locutor va a traer la cámara. Fabián, por favor. A ver, a ver. Ari, ¿sabés para qué me imagino esto? Para la fiesta. Una receta fresca. Podría ir para Navidad. Sí, buenísimo. Estamos cerca. Sí. Pero bueno, lo anotamos en cualquier época del año. Muy buena idea. Todo el año es una fiesta, maestro. Le agradezco. A ver, lo veo para Navidad. ¡Bien! Mirá lo que es eso. Me encantó. No puede contar nada en vivo y en directo, muchachos. Qué rico. ¿Les gusta o no? Espectacular. Pepito le pone... ¡Ah! Mirá. ¡Hay más! ¡Oh! ¡No! La firma. Mamá, creo que soy peruano. Ah, no, una combinación. Eso es ketchup. Ketchup. Ketchup picantón. Si les gusta. Qué lindo. Miren. Eso. Muy bien. Emocionó a víncula. ¿Qué era lo verde? Perfecto. ¿Les gusta? Divino. ¿Eh? ¡Bien! ¡Bien! Este es un plato que siempre se lo hago a mi mejor amigo. ¿Quién? ¿Eh? A mi mejor amigo, a Guille. ¿Eh? Un amigo es una luz. Bueno, cada uno tiene... Yo pienso, en mi amigo, cuando cocino, digo, esto lo va a comer Guille. ¿Y le gusta? Y nos vamos allá a los barrios esos que tienen agua, todo. Remamos. Muy bien. Hacemos caigan, nos tiramos al lago. En verano hacemos competencias. Y bueno, después nos comemos la causa. Ah, mirá, son íntimos. Sí. Somos íntimos. ¿Y qué? No, no, está muy bien. ¿Estás celosa? No, para nada. Ah, como nosotros, Fica. No somos así. Bueno. Muy bien. Ya, y qué va. Te salvaste, siendo bien. Bueno, vamos. ¿Y la cazuela qué? ¿Cómo está la cazuela? ¿Cómo está? ¡Olé! 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 Muy bien. Miren esto. Mirá. Bien, tenemos que mostrarles cómo cortamos el calamar. Felipe me dice, papá, mostrá cómo cortaste el calamar. Bueno, Pepo, trae el calamar y lo mostrás. ¿Les gusta el líquido cuál es? El del calamar. El propio calamar. El propio calamar. Me hace acordar amar del plato, un plato muy platense. Está muy rica. ¿Saben algo? Si yo la pago acá, la enfrío rápido, la pongo en bandejas, la enfrío, mañana la puedo comer sin problema y para muchos es más rica mañana que hoy. Es la química en la cocina. ¿Qué quieren que les diga? La explicación no la sé exacta. Pero es verdad que mañana muchas veces me pasa de hacerla. La servimos. ¡Qué rica que está todos los amigos! ¡Qué rico! Sobra. Al otro día me cayó un tono. Che, hoy está tremenda. Está mejor que ayer. Pero como el pastel de papa, hay comidas puntuales que son espectaculares. Que, bueno, al otro día andan bien. Miren esta, esto es directamente un bife, ¿no? Mirá. ¿Para qué lo vas a comer hoy si lo podés comer mañana? ¿Vieron las escamitas que le quedaron? Es un conito. Sí. ¿Vieron como escamitas? ¿Cómo lo cortaste, Pepo? Va. Ese es el tubo de calamar, hay que limpiarlo. Yo acá pozo, discúlpenme, discúlpenme, Felipe. Bien, está bien. ¿Cómo está? ¿Está rico? ¡Eh, maestro! ¿Tierno? Tómalo, tranquilo, disfrútenlo, se lo merece. Para que les cuente Felipe. El avioncito. Está un poco de cocción todavía, ¿no? Pero está rico de sabor. Pero ya miren, se puede... Comer. Es tierno. No, no, no. Es tierno, sí. ¡Qué bien! ¡Cocina verdad! ¿Cómo se hace? Tubo de calamar. Bien, pa. Lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a dividir en dos y le vamos a hacer unos cortes. Los cortes los vamos a hacer del lado de adentro del tubo de calamar. O sea, el tubo es este. Sí, sí. Lo que hacemos es lo abrimos y vamos a cortarlo desde adentro hacia afuera sin llegar a la parte de la piel de afuera. Mira cómo va. Perdón, Pepo. ¿El esqueleto se lo sacás o...? Claro, esto está totalmente limpio. Esto es un tubo de calamar que está separado de los tentáculos, de las aletas. Bueno, son estos que se pueden comprar congelados y lo que hacemos ahora es agarrar el tubo, lo corté como dije y ahora le vamos a hacer unas marcas, pero no vamos a llegar al fondo del calamar. No vamos a cortar todo el calamar. Bien. Ahí va. Vamos cortando. Ahí está. Lo voy a girar y voy a hacer el mismo corte, pero del otro lado. Una vez que hicimos los dos cortes, algo que vamos a hacer es dividirlo en el tamaño que queremos, que puede ser a la mitad, a la mitad y así ya los tenemos para cocinar como antes. Bien, Pepo. Bárbaro. Perfecto. Cuando se cocinan, entonces, les vemos... Claro, ahí está. Si el corte es recto, este corte, por ejemplo, fue en diagonal. Feli cortó recto, cuadrille. Este, como se ven aletas, es en diagonal, ¿entienden? En vez de cortar así, el cuchillo va y corta el calamar de esta manera, así después se ven más tentáculos. Perfecto. Acá están las aletas, por ejemplo, ¿no? Se ven los tentáculos. Sí, perfecto. El tubo, está en todas las partes del calamar. No, chicos, azúcar, agua, pizca de sal, pizca de azúcar, perdón, agua, leche, pizca de sal, azúcar, manteca. ¿Listo para qué, Sari? Todo esto se funde, vamos a hacer las croquetas. Bien. Se funden. Una vez que se funde, hierve. Vamos, vamos, ahí empieza a hervir. Una vez que se funde, hierve. Vamos a incorporar, que eso se siga cocinando un ratito más. Ahí empieza a hervir. ¿Se ve en el centro? Sí. Bien, agrego harina. Ahí va. Puedo retirar un poquito del fuego. Ahí va. Excelente. ¿La manteca estaba derretida cuando la pusiste? No estaba... Es lo mismo. Es, fue para... Acelerar. Acelerar. Vos pones la manteca al principio y se va a derretir cuando hierve. Ahí va. ¿De acuerdo? Sí. Vamos entonces... Parece la masa bomba, ¿no? Algo así. Vamos a poner acá esta mezcla y esto es entonces un engrudo. Perfecto. Hasta acá. Vamos a agregar huevo. Huevo y mezclamos. Es como la masa bomba, pero no estamos tan interesados en el punto ni nada. Ok. Sí. No agregas todo de uno a los huevos, sino en dos partes. Puedo agregar todo junto de una parte. Listo. Vamos a mezclar. Al principio parece que no se junta y ahí se junta. Magia. Ahí va. Vamos, maestro. Ahí tenés una fila a la izquierda. Perfecto, miren, ¿eh? Atención. Tiene que quedar una masa. Sí. Ahí está. ¿Masa? Listo. Si lo hago en una batidora, ¿puedo? Sí, lo puedo hacer en batidora. Vamos, que puedo integrarlo. Perfecto. ¿Se ven? Sí. Fue claro. Chicos, la mezcla esa dura de un día para otro. Cuando hacemos los profiteroles, de hecho, es conveniente hacerla y usarla cuando está fría. Entonces voy a agregar, miren, masa bomba. Sí. Bueno, son albóndigas ricas. 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 Ricas ricas. Adivina qué le pongo acá. ¿Qué es? Panceta ahumada picada. ¡Oh! No, no. Merluza picada. ¡Uy, qué rico! Un poquito de queso de rallado. ¿Cómo puede ser posible? Un poquito de ajo. Cebolla de verdeo. ¿Quién me raya? Apenitas pimentón o pimienta de cayena. El mini raya los dos productos que vamos a incorporar. ¿Es moscada? Que es nuez moscada. No es rico. Y limón. Limón. Sal. ¿Cuánto sabor hay adentro? Bueno, acá lo que va a hacer esto es, en vez de poner puré, puse la mezcla. ¿Sí? La mezcla de masa bomba. Sí. Entonces es la que va a mantener esta especie de croqueta toda unida. Ralladura de limón. Le ponemos sal. Ahí va. Ahí está, maestro. Ahí va. ¿Qué le pasa? No, nada, nada. Me están diciendo que esto está riquísimo. Que le guarden una porción al control. Hay control. Ahí va. Yo voy a hablar que, la verdad... No veo preocupado, lo veo mal, maestro. No me gusta cuando la gente no puede participar de lo que se ríe. Si es una persona que le interesa la gente... No, no se puede participar. Si es una persona que le interesa la gente, cuénteme. No, que no se puede participar, no. No, no, no. No, no. Cuéntemelo. Me están diciendo. No debe ser nada. Grabe. No, no, no. Ya que sos amigo, Javi, vos. Hablamos después de... Bueno, miren. A ver. Y ahí hacemos la misma más o menos medida. Se ve. Sí, como bolitas. Hacemos estas bolitas. Bien. Son las qué. Albóndiguitas. Las albóndigas. Las albóndigas directamente pueden ir al aceite. Ahí va. ¿Por qué se dora? Y acuérdense, ¿qué tiene? Esto. Tiene la masa bomba. Exacto. No es que hay que empanarlas ni nada. Exacto. Tan sin empanar es el pescado dorado. Más el huevo de la masa, etcétera, etcétera. Y quedan de esta manera. Se ve rica. Rica. Ahí estamos cocinando sin problema. ¡Qué locura! ¿Cuánta comida es eso? ¿Cómo está la cazuela, Pepo? De sal, pimienta. La verdad que está rica. Papá, no le pondría mucho más. Nada. Ahí me gusta esa cantidad. Buenísimo. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es... ¿Se acuerdan que hoy también hicimos arroz? Sí, la rosa está abrenado. Es tarde. Es tarde. No, no, no. ¿Estamos bien? Miren. Excelente. ¿Eh? Ahí va. Llega el momento de reencontrar... Arroz con azafrán. ¿Qué platos hoy? Salen. ¡Salen! Ahí va. Las bolitas. Pipo, ¿qué? Traigo, traigo, yo traigo. Vale. Momento de transportar... Cuidado. ...a la cazuela. Caliente. No es casualidad. ¡Opa! ¡Vamos, amigos! ¡Mira lo que es eso! ¡Vamos, mamá! ¡Porque mi vida yo la aprendí en mi vida así! ¡Que viene el arrocito! ¡Oh! ¡No! ¡Tremendo! ¡Me cudo! ¡Rico, rico! ¡Y nutritivo! ¡Ah, el arrocito! Para acompañar... ¡Qué rico, Ari! Está bueno, está bueno esto. ¡Es rico! ¡Qué rico! Un poquito de hierbitas. ¡Ganas de desayunar esto! ¡Qué rico! ¡Qué rico, yo estoy... ¡Qué rico! Las arrundiditas. ¡La bomba de jabón! ¡Sí! ¡No, no! ¡Eso es un montón! Señores, la idea es que sirvas todo esto. ¿Eh? ¿Se ve? ¡Qué rico! ¡Ahí! Que sirvas esto, le pones el arroz que tiene su juguito y queda espectacular. Vos te preguntás, che, y la causa quedó allá. La causa tiene sus consecuencias. ¡Miren lo que son! ¡Tremendo! ¡Mirá! ¡Mirá! Causa Limeña. Así que nos quedamos todos a comer. Espero que estén bien. Nos vemos, ¿eh? Gracias por estar ahí. Gracias, equipo. Gracias, chicos. Gracias a todos. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Ayer es un salsamón! ¡Ayer es un salsamón! ¡Ayer es un salsamón!